El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, advierte un incremento de la pobreza en México, lo que es desestimado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al referir que el Coneval se basa en supuestos del pasado. De acuerdo al Coneval, el impacto social en el país de la epidemia de la COVID-19 produciría que 10 millones de personas se incorporaran al rango considerado de pobreza. En este contexto, especialistas en economía en Chiapas advierten que ante este panorama la clase media incluso podría desaparecer. Explican que la clase media no ha recibido la misma atención, la identificación y medición estadística. Cuando hablamos de pobreza y sobre todo de clase media, es un tema bastante complejo el poder entender, porque no existen mediciones relativas desde el punto de vista como una definición. Una definición de que en qué momento estamos en clase media o clase baja o la clase alta. De esta manera, no solo se perpetuará en el sexenio actual, sino que se incrementará la pobreza ante el embate económico de la COVID-19, pero también por la falta de un programa emergente por parte de la Federación. Para Meganoticias, reportó Harald Salim. Gracias. 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 Gracias.